Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy lunes 30 de septiembre del año 2024, a solo 5 días para la fecha 9 de las eliminatorias de Sudamérica. Antes de comenzar con el vídeo agradecemos a la fuente de exitosa deportes en Arequipa. Entonces, el día de hoy lunes, hay un análisis de los que le resta a Melgar en el torneo clausura y sobre sus objetivos de lo que le queda en el torneo y también sobre otras noticias más. Aquí les dejamos todos los detalles. En cuanto a Melgar, hay dos acciones polémicas, no solamente la de Archimbo, sino el codazo que le termina aplicando Paolo Reina a Kevin Quevedo. Ahí me parece que el árbitro se termina solo condicionando, porque si no cobró esa acción en el área de Alianza que favorecía a Melgar, como que quiso compensar esa situación con el codazo también de Paolo Reina en contra de Kevin Quevedo. Pero ya lo estaremos profundizando. Y en cuanto a la selección, como dices Beto, ayer en horas de la noche, el señor Jorge Fosati iba a conocer la lista de los convocados para los dos partidos que se vienen por las eliminatorias. Primero, ante la selección de Uruguay y luego ante el representativo de Brasil. A ver, repasamos al toque. Arqueros, Pedro Galese, Diego Romero y Carlos Cáceda de Melgar. En defensa, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens y Luis Abram. En el medio campo, Renato Tapia, Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Admíncula, Oliver Son, Marcos López, Sergio Peña, Piero Quispe, Jean-Pierre Archimbo, el otro melgariano, Horacio Calcaterra y Wilder Cartagena. Y en el ataque, Alex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores, Brian Reina, José Rivera y Joao Grimaldo. El invitado, Max Loren Castro de Sporting Cristal. El Tunche Rivera. El Tunche Rivera. El Tunche Rivera. No sé hasta qué punto o hasta qué grado merezca Rivera formar parte de la selección peruana de fútbol. ¿Esperabas a alguien tú en lo personal? Yo creía que iba a ser prácticamente más de lo mismo, sin incluir a más elementos del melgar, en el caso de Cabrera por ahí, o sin incluir a elementos como Catril Cabello, que es lo mejor que tiene Alianza Lima hoy por hoy. Pero creo que Fossati se inclina por esa misma lista que repite también en torno a la anterior edición o fecha eliminatoria. A ver, hay unos audios para meternos al tema de Melgar, Pancho González, Hernando Pantigoso. Hay unos audios para poder escuchar qué es lo que dijo Jader Rescaya a su salida del Alejandro Villanueva allá en la victoria. ¿Cómo se fue? Porque le trataron de sacar algunas palabras al presidente de Melgar, pero Rizcaya se limitó a decir tres o cuatro palabras como máximo. A ver, ¿tenemos el audio? ¿Lo tenemos, Juan José? Vamos ahí a escuchar a Jader Rescaya. No quiere. Hay que matar al jugador para que nos cobre el penal. No quiere. Hay que matar al jugador para que nos cobre el penal. A ver si repetimos. A ver, son cortas. Hay que matar al jugador para que nos cobre el penal. Es lo que dijo, hay que matar al jugador para que nos cobre el penal. Hay que matar al jugador para que nos cobre el penal. Y esto no es de ahora, ¿no? Es la jugada también artera en contra de González cuando le abre el labio, ¿no? Entonces ya son reiterativas, ¿no? Las faltas que pueden devenir, ¿no? Efectivamente, si bien es cierto lo que dice Rizcalá en el tema de que hay que esperar que mate a un jugador para que nos cobre una falta y también luego lo que tú acabas de decir en el tema de la compensación, que no debería existir. Pero ¿cuál jugada? Y voy con Pancho González. ¿Le parece más dolosa o más escandalosa, por decirlo así? ¿La de Zambrano contra Zimbaud o el codazo de Reina? A ver, para centrarnos en este tema que al margen de lo futbolístico, porque no solamente es esta acción, sino lo que ha mostrado Melgar en lo personal, creo que deja una muy buena impresión por la manera como llegaba el equipo para este compromiso. Pero para ser puntual y no ahondar mucho en estas dos acciones, yo creo que en la jugada donde participa León Carlos Zambrano, despejando la pelota dentro del área y luego pisando en las costillas del lado izquierdo a Jean-Pierre Archimbo, a ver, ¿sabes qué es lo que condena Zambrano? Que es un tipo que tiene ese tipo de antecedentes. Que siempre juega. Cada vez. Está en el filo. Cada vez, cada vez que va una acción dividida, a una acción, reitero, dividida, recupera la pelota, bota la pelota de la cancha o de la zona del área, pero siempre te termina dejando una de más, una chiquita, sea con el brazo, sea con la mano, sea con el puño, sea con el pie, con la rodilla. Zambrano está acostumbrado a que si yo voy a la divinidad, te dejo algo más. Te dejo un regalito. Que ahí ya hay mala intención. Es acción, claro. Y yo coincido plenamente con Diego Alonso Barriga Ebarriales. Zambrano es desleal. Exacto. Y eso pasa en Alianza Lima y eso pasa también en la selección peruana, ¿no? Porque cuantas veces, tal vez, cuando juega por la selección, muchos podamos aplaudir esa situación cuando el árbitro no se da cuenta. Pero cuando el árbitro se percata o si sancionaban a Zambrano contra Melgar, se quedaba con menos un hombre. Claro, en inferioridad numérica. Ahora lo que indica es cierto, ¿no? Pero también nos confundamos, bueno, con respeto a los, bueno, también colegas de la capital de la república, lo califican, ¿no? Y glorifican esta acción como que Zambrano es el único que se pone la camiseta, ¿no? Que es el único que juega con alma, corazón y vida, como dice la canción. Es que cuando no te afecta, lo vas a alabar. Estamos tergiversando. Una cosa es jugar fuerte, ir a la pelota, ¿no? De manera técnica, buscar, ¿no? La dividida, pero otra cosa es cuando vas con la jugada artera, cuando hay, ¿no? Una intención de lesionar. Es que eso pasa, Oso, cuando no te afectan los intereses. Cuando hemos visto que Zambrano, ese mismo de esas mismas actitudes o acciones en el campo de juego, las comete con la selección, hay una gran parte que dice, ¡Bravo, Zambrano! Demostra clase, jerarquía, actitud. Pero ahora vemos que, por ejemplo, está perjudicando a un equipo como Melgar. A ella, la mirada es desde otro punto de vista. ¿Sabes cómo cambia el tema? Acá, como decía Beto, desleal. O sea, Zambrano es un desleal y para mí era penal por los antecedentes que tiene Zambrano. Ahora los árbitros... En lo personal, yo considero que también Zambrano es desleal. En muchas ocasiones va con esa mala intención de perjudicar, de dañar al colega. Una cosa es ir con vemencia, con fuerza para quitarle, arrebatarle el balón y recuperar la jugada. Pero otra cosa es que cuando tú ya tienes al rival tirado, tendido, vayas con esa intención y dejarle, no esa chiquita, sino darle una agresión. Me hizo recordar mucho esa jugada, tal vez muchos no la tendrán en mente, a la jugada que en el año 96, José el Puma Carranza, otro reconocido futbolista por jugar a la mala, por meterlo a Chet, le hace lo mismo al Coyote Rivera, en el área de Universitario Ojoa, y en ese entonces la pelota ya no estaba en juego. Simple y llanamente el árbitro en ese entonces agarra y cobra y ve que el Puma Carranza agrede con los botines al Coyote Rivera en el área y cobra un penal. O sea, ya hablo que la pelota no estaba ya. Si en ese entonces, bueno, en el lejano 1996 se cobra un penal, ¿ahora por qué no se cobra un penal? O sea, hay en ese tipo de jugadores. Ahora, una situación, por ejemplo, es culposo. En esos podcasts donde invitaron a Zambrano para hablar con Farfán, con Guizasola, hablaron de ese tema. O sea, Farfán, en este tipo de entrevistas con Zambrano, Farfán públicamente reconoció que Zambrano, pese a que los entrenadores, pese a que Gareca en la selección, le recomendaba que no juegue al filo de la navaja, que no ponga en riesgo el proyecto de la selección, Zambrano se iba de cuadro y terminaba cometiendo ese tipo de acciones. Por eso, bajo los antecedentes que condenan a Zambrano, el árbitro, el señor Bruno Pérez, el día sábado, tuvo que cobrar penal a favor de Melgar, en lo personal. Ahora también lo que me preocupa, bueno, es cierto todo lo que hemos hablado acerca de estas jugadas fuertes y también que los arbitrajes hasta el momento le están siendo esquivos a Melgar porque lamentablemente le perjudican. Viene siendo el tema de que Melgar te muestra una actitud jugando con los equipos grandes. Nuevamente viene a ser reiterativo, ¿no? Y el tema en conversación que ha generado, en este caso, mayor controversia ha sido de por qué Melgar muestra una cara frente a Alianza, frente a Cristal, frente a la U, y pierdes partidos importantes frente a Manucci, a Grau, dejas escapar puntos importantes que hoy por hoy a Melgar, a Unión Comercio que le tendrían a Melgar en la palestra. Eso es lo que te preocupa, ¿no? Es un punto que hemos hablado también en la mesa. Eso yo no entiendo. Melgar tiene un libreto contra los equipos grandes, que nos parece perfecto, bueno, pero también se contagia del libreto que le vienen a proponer equipos que no pelean a nada, que pelean la baja, que pelean tal vez un cupo en la sudamericana. Mira, otra acción de Zambrano que estaba recordando es una que tiene con Tomás Martínez. Cuando Zambrano le gana la posición porque es un tipo más largo... Pero yo le pregunto a usted, Francisco González, si usted es árbitro, si usted... Pero déjame terminar. No, está bien. ¿Se termina? Pero déjame explicar. Pero déjame explicar. Pero déjame explicar. Pásame, chipotechío. A ver, en esta acción con Tomás Martínez, Zambrano termina tomando prácticamente de esta parte de la camiseta, del cuello, a Tomás Martínez, y lo arrastra, y lo hace caer, y eso tampoco cobre el árbitro. Es otra acción que se le pasa al señor Bruno Pérez. A eso voy. Justamente al señor Bruno Pérez, con toda la experiencia que tiene, se supone que usted como árbitro y todos los que están en el entorno deportivo, futbolístico, conocen, ¿no? En este caso las debilidades, fortalezas de los diferentes integrantes de los diferentes equipos. Entonces, si yo sé que este jugador va a entrar fuerte, lo tengo que infraccionar, lo tengo que amonestar, es una manera de mejorar, porque póngase en el caso de que deje de seguir jugando fuerte. Esto definitivamente va a calentar los ánimos. Algo similar a lo que se hizo con el universitario y termina de bronca. Entonces, si tú como árbitro no pones un pari, entonces... Cuando el árbitro, no sé, y yo lo voy a repetir, en este campeonato, y la gente de la U se va a molestar, ¿no? Seguro que está ahí en sintonía el gran modice Fabián, que me decía, lo que pasó con Alianza y Belgar realmente es una vergüenza. Sí, pero el arbitraje a lo largo de este año se ha equivocado a favor generalmente de universitario y también de Alianza-Lima. Como que tuvieran un libreto, tuvieran un direccionamiento, o tal vez, no sé, un hinchaje por debajo de la camiseta de árbitro. O intereses creados de por medio. O tal vez intereses creados, que son comerciales, no son los más grandes, son los más populares que tenemos en el país. Definitivamente, los equipos con mayor cantidad de hinchas, y eso creo que no le cabe duda a nadie, ¿no? Que la U y Alianza tienen la mayor cantidad de hinchas a nivel nacional. Pero eso no tiene que implicar que el arbitraje, pues, actualmente, o fecha a fecha, se parcialice a favor de ellos. Genera la suspicacia. Reiteramos. A ver, acá hemos, a ver, precisado dos acciones que terminan favoreciendo Alianza. El penal, que tuvo que cobrarse en el área del cuadro íntimo tras el despeje de Zambrano y el pisotón a las costillas del señor Jean-Pierre Archimbo, que lo sacó del partido, porque no volvió para la parte complementaria. Uno. El otro, la acción donde Zambrano termina arrastrando, básicamente, del cuello a Tomás Martínez, que ni siquiera tuvo un llamado de atención. Mínimamente, era una amarilla. Ahora, también hay que reconocer y siendo justos de que el señor Bruno Pérez, árbitro de ese partido, se termina condicionando porque esas dos acciones que ocurren en el primer tiempo, especialmente la de Zambrano en contra de Archimbo, condicionan a Bruno Pérez para que no cobre la acción. Donde Paolo Reina, ante la marca, por detrás de Kevin Quevedo, le aplica el codazo a Kevin Quevedo. También, en lo personal, era para mí una acción para tarjeta roja, para Paolo Reina. Pero reitero, el mal accionar de Bruno Pérez lo condiciona a él mismo en su trabajo y queda mal parado. El tema ahora pasa ¿por qué no? Porque engañamos a los equipos peruanos con este tipo de arbitrajes. Porque estas jugadas en una Copa Libertadores o en una Copa Sudamericana no te la va a pasar o no la va a soslayar el árbitro. Van a ser cobradas y van a ser cobradas con una tarjeta roja porque hay una intención por perjudicar, por dañar al colega futbolista. Y es así como los equipos peruanos terminan engañados no solo en el plano futbolístico, sino también en el tema arbitral. Pati Oso, ¿tienes algo que decir? Vamos a escuchar también ahora las declaraciones de Marco Antonio Valencia, entrenador del Real. No, solamente una chiquita, ¿no? Estábamos subiendo de cerca los partidos de Argentina, ¿no? Cuando hay este tipo de arbitrajes que, bueno, definitivamente muestran ciertas falencias, el equipo en general, ¿no? En este caso con un caudillo que no está Bernardo Cuesta, se le puede hacer en este caso un hincapié, ¿no? al árbitro para que de alguna manera pueda cambiar en este caso su decisión. Claro, presionarlo, pero si tú vas a dejar vas a dejar en este caso pasarlo por agua tibia definitivamente no pasa nada, ¿no? Si tú vas a dejar que un jugador como Zambrano te esté tomando de la camiseta, te pisotee y no haya un caudillo en este caso le pongan a su padre definitivamente que va a haber problema. Entonces también ahí hay un tema de actitud, ojo, un tema de actitud y alguien que también de mostrar a la policía de la presidencia del campo de juegos. A ver, Marco Valencia habló del técnico de Melgar tras el partido donde el dominó terminó empatando uno a uno con Alianza Lima en Matute. A ver, vamos a escuchar Si el arbitraje hubiera sido justo hubiera sido otro resultado. Pero hoy en día creo que hay una acción exitosa que es penal expulsión y Valvar yo creo que ahí se exprimió gran parte del partido. Creo yo no son excusas ni mucho menos que ha habido muchos fallos que nos han perjudicado. Para eso está el VAR. Si es interpretación las interpretaciones en el fútbol perano no es igual para uno o para otro equipo. En el primer momento el juego me parece con esa intención de no cobrar la falta. Indudablemente como te repito no la he visto y no quiero tampoco hacer más de esto. Bueno, correcto. Ahí está Marco Valencia. Miren, ¿cómo es el cambio de Marco Valencia? Fechas atrás cuando también se daban errores arbitrales que perjudicaban al Belgar no hacía énfasis no era muy puntual en torno a esos errores y bueno por ahí lo pasaba por agua tibia pero ahora ya Marco Valencia sale y desenfunda la espada y dice los errores arbitrales definitivamente que nos han perjudicado y esto hubiera modificado o cambiado en algo el resultado. Bueno, tiene que decirlo como tal. En el partido Comanducci no puede ser posible que haya paralizaciones de 5 o 6 minutos, ¿no? Eso es increíble enfrean el partido totalmente se traen abajo en este caso la concentración del equipo porque y ahí están notando el tema del VAR la injerencia pero definitivamente pues el árbitro con la falta de capacidad porque ahí lo despersonaliza porque ojo también el VAR le quita su aut autonomía al árbitro pero también está para que también pueda él poner su punto de vista pero si vas a dilatar demasiado la decisión enfrías el partido y perjudicas en este caso en unos partidos que tuvo Melgar frente a Manucci perjudicas en esa oportunidad ya para cerrar no nos centramos tampoco todo en el tema de los fallos arbitrales porque no fue solamente ello que podemos destacar del partido donde Melgar termina empatando uno con Alianza se puso en ventaja ojo el dominó a través de Archimbo a los 30 minutos del primer tiempo en una acción donde justo con Alan y Vieto en la transmisión estábamos de acuerdo que nos parece que Diego Campos también contribuye a ese buen remate de Yambier Archimbo o sea se come el gol claro para mí se come el gol pero no hay que restarle mérito a Archimbo que una vez más demuestra que como un volante de recuperación también pisa el área yo conversaba con Arqueros al respeto sobre esa jugada en primordial cuando ¿qué pasa cuando el gol va por tu palo? porque supuestamente es tu palo es el palo palo de arquero primer palo hay que tener en cuenta también la potencia del remate también la potencia del remate en muchas ocasiones ha generado no va a ser el primer campo es el último pero la potencia la fuerza con lo que va el remate genera que prácticamente sea inatajable pero no le resto el mérito al remate y al gol de Yambier Archimbo pero también hay que reconocer que en otra situación un arquero probablemente con mayor capacidad o mayor nivel a ver a estatus internacional esa acción probablemente la habría desviado o atajado pero reitero mérito de Archimbo me parece muy de gol porque es un gol de pared ingresa con velocidad y la potencia prácticamente dificulta y quiero destacar en lo colectivo para ya ir con la mención también que Melgar tuvo bastante actitud o sea algo que los hinchas es lo que necesito por hoy algo que los hinchas y debes cambiar eso algo que los hinchas y mi querido oso de repente esperan con equipos que no necesariamente y lo que decía sea alianza cristal universitario sino ese tipo de actitud cuando juegas con el unión comercio cuando juegas con el alianza suyana cuando juegas con el atlético Grau o sea donde queda esa actitud de sacar adelante el partido sin Bernardo Cuesta en el once titular ojo con ese claro no lo confundamos antes vamos el tema de la actitud es importante antes algo importante algo relevante tarjeta roja para el dolor muscular así como lo escuchas ahora penetro fuerte trae la solución para tus molestias causadas por la artritis y los golpes inesperados de la pichanga o del trabajo con su fórmula única dile adiós a los problemas musculares y juegue el partido completo así es no pidas el cambio consíguelo en un guento y ahora en su nueva presentación en crema encuéntralo en tu farmacia más cercana leo algunos comentarios saludos para Mario Masco para Joaquín Rey Rey Aurora Pondrabus para ir al Pedregal vamos a ver a Freddy Rodríguez toda la vida ayudan a equipos limeños Juan Carlos Mamani Orsán contra la U tuvo una jugada similar le hicieron la falta se llevó el puesto y Valera y expulsión César Gutiérrez a ver qué dice el arbitraje peruana es una vergüenza el VAR ha terminado de desnudar las falencias los ha expuesto más que nunca solo piensen cómo estaría el torneo a estas alturas sin VAR para Albert Roque las ocasiones más claras de gol fueron de Melgar de acuerdo José Llampas saludos para José Miguel Quispe Tandazo debe ser titular se complementa bien con Orsán saludos también para Rodrigo Merino antes del codazo de Paolo Reina a Kevin Quevedo en una jugada en ataque de Melgar Quevedo patea a Paolo Reina eso no se habla de acuerdo Euclides Masco debió ser expulsado el jugador de Alianza Lima Zambrano un deportista que no debe jugar ya saludos para Fío Mendoza para Albert Roque Melgar debió ganarle Alianza el arbitraje influyó en el resultado la actitud cuán importante porque Melgar en varios pasajes del partido terminó siendo superior a Alianza cuando mete gol Archimbó Beto Arnaldo uno se da cuenta de que Alianza que oyó en un vacío no podía y van a rejugadas colectivas estaba desesperado el golpe anímico había sido realmente catastrófico en ese momento y creo que a Melgar por ahí le faltó un poco más Alianza Alianza juega con uno menos con la inclusión de Pablo Guerrero Pablo Guerrero no ató ni desató escuchaba yo la opinión de los hinchas blanqueazules a la salida del Alejandro Villanueva y el 100% de los 20 30 entrevistados pedían la salida de Guerrero terrible pedían que se vaya no pedían darle otra oportunidad o tal vez que vaya a la banca y arranque en los últimos 15 no pedían que Guerrero se vaya pero te das cuenta que ahí ahí viene el golpe anímico que el mismo Soso lo hace porque si tú sientas a un jugador como Barcos y haces ingresar a Paolo Guerrero entonces es un jugador que viene con ritmo futbolístico que viene generando en los últimos años buenos goles en la ofensiva de Alianza Lima y pones a Paolo Guerrero pero Paolo Guerrero había marcado también claro pero definitivamente o sea si traes a un jugador de esas características te va a mover el equipo lo cierto a ver que nos dicen mira Víctor a Chahuanko Saludo para a Tico aquí con la resaca por el festejo del título de Villargoc a ver saludo para Wilder Party dice Orsan contagió la actitud como nuevo capitán del equipo ojalá que la ausencia de Bernardo Cuesta sea un motivo para que la actitud se refuerce no tienes a tu goleador a tu capitán a tu referente pero no debe bajarte debería motivar lo cierto y real Pancho y Arnaldo levantarte y amigos de exitosa deportes el equipo de primeras es que Melgar que Melgar ha quedado a 5 del segundo en el acumulado que es Sporting Cristal claro a falta a falta de cuánto de cuatro fechas porque este empate Beto entre Alianza Lima y Melgar no les termina ayudando a los dos porque ganó universitario y ganó Sporting Cristal en una disyuntiva también que mejor que Melgar pelee ese segundo lugar o Melgar vaya a un torneo sudamericano bueno muchos hinchas preferían la sudamericana por la cantidad de partidos claro pero obviamente y también por el ingreso económico también pero por prestigio una cosa es estar en Copa Libertadores el torneo de élite por excelencia en Sudamérica y otra es la Copa Sudamericana un tema que de repente podemos conversar porque la tabla de posiciones hay que ver cómo está en este momento falta un partido que todavía va a tramitarse a las 3 de la tarde pero antes el futbolístico pero ya dejando el arbitraje porque también Melgar los árbitros no han hecho para que Melgar no le gane a Comercio no le gane a Suyana no le gane a Atlético Grau no sé eso es muy divertido pero es una cosa en el partido yo no explico cómo no puede ponerse de acuerdo teniendo un apoyo tecnológico que es el VAR el árbitro para demorarse en tomar una decisión más de 5 o 6 minutos entonces definitivamente eso te va a mover el equipo te va a perjudicar pero dime una cosa tú tienes planificado un trabajo González dentro de la semana y que se vea arruinado por un mal árbitro entonces renuncia para el campeonato no 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 puedo renunciar pero es obvio o sea lo estamos viendo casi los más de 24 25 millones de peruanos es la realidad lamentablemente o sea y por eso nos tenemos que ajustar no ahí tenemos que poner nosotros las pabras en remojo para decir no ya basta pero ya no va a retroceder el tiempo lo cierto es que no se va a volver a jugar en Lima Melgar Melgar no va no va a alcanzar lamentablemente el campeonato eso ya es una utopía eso no va a pasar no va a suceder ya hay un puntaje o puntos de diferencia bastante holgados pero eso iba a universitario de deportes pero eso iba a ver vamos tabla de posiciones por ejemplo en el torneo clausura atención universitario que ha ganado el partido que le correspondió a esta jornada ha sumado 30 puntos está primero Alianza Lima tiene 27 que también empató con Melgar Sporting Cristal que ganó su cotejo ha sumado 25 cuarto lugar para Cusco con 25 quinto lugar para Suyana este Cusco que le ganó a Cienciano y que ha llegado al cuarto puesto en la tabla del clausura luego quinto lugar para Suyana con 23 sexto para Melgar con 22 el dominó está a 8 unidades ojo 8 puntos del líder universitario a falta de 4 fechas me parece que estamos en condiciones de decir que prácticamente Melgar ya se olvide de ganar de ganar remotamente el torneo clausura matemáticamente dirán hay posibilidades es verdad pero universitario tendría que tener un bajón realmente considerable y Melgar tendría que ganar todo lo que resta aparte que Melgar tendría que esperar bajones considerables de Alianza y de Sporting Cristal ahí radica ahí radica la dificultad claro porque una cosa es que estés universitario delante de ti por 3, 4, 5 puntos pero si delante de ti tienes equipos que tienen mayor porcentaje es complicado porque ya son varias las figuras que tienen que darse para que tú finalmente accedas al campeonato donde Melgar si tiene un poco más de posibilidades es en la liga perdón es en el acumulado porque universitario tiene 70 puntos atención es primero Cristal que ganó ha llegado a los 65 Alianza Lima es tercero con 60 y Melgar también tiene 60 puntos o sea el dominó está a 5 unidades del segundo lugar acá al menos más factible más factible que Melgar alcance el segundo lugar del acumulado claro más factible que ser campeón mira porque es universitario al paso que va Beto al paso que va termina ganando el clausura es campeón nacional exitosa la clasificación a los torneos internacionales se establece de acuerdo de acuerdo a la posición del acumulado y Melgar para llegar a fase de grupos de Copa Libertadores de América reitero fase de grupos donde también económicamente representa un ingreso considerable Melgar primero tiene que ganar todo lo que le resta uno y esperar que Sporting Cristal pierdan los partidos restantes y Alianza Lima también para eso para ver para eso el oyente tiene que saber qué partidos por ejemplo le faltan a Melgar cuál es el próximo partido de Melgar contra quién con Bois contra el Sport Bois en el Callao en el Callao o sea Melgar juega contra el Bois en el Callao muchos lo verán y dirán juega Bois prácticamente que pelea el descenso pero siempre son partidos picantes pero creo que yo yo creo que Melgar lo saca lo saca adelante ahora mira con quién juega Sporting Cristal Sporting Cristal juega contra Alianza Atlético en su llana que tampoco es un partido fácil exitosa Cristal también podría caer en su llana y podría ceder algunos puntos que podría aprovechar en la próxima fecha Melgar pero también tiene esa Alianza Lima que juega contra la Universidad Técnica de Cajamarca pero el Cajamarca o sea ahí está o sea la disputa está entre esos tres equipos para acceder al subcampeonato que te permita ir a fase de grupo mira a Melgar como bien lo dices Beto le resta ante Sport Boys en el Callao uno le resta jugar contra UTC de Cajamarca en Arequipa dos le resta visitar a Sport Huancayo el tercer partido restante y luego cierra la campaña recibiendo a Deportivo Garcilaso en eso en cuanto a Melgar a Sporting Cristal por ejemplo que le estaría faltando hasta el momento en breve les vamos a conocer que le estaría faltando juega con Atlés Atlético de Suyana después Cristal está jugando con Universitario exitosa en la decimocinta si hacemos una alusión yo creo que ese partido lo pueden empatar o lo pierdo o lo empata o lo gana la U buen partido claro o sea lo gana la U la U viene con un anímico importante incluso todos dicen ya Universitario es el caso a ver mira Alianza Lima tiene un partido clave con Universitario ojo ese partido así como van las cosas es posible y probable que lo gane la U atención y ahí alianza Cristalú y perdón Cristalú y ahí perdería el paso el Sporting Cristal ¿qué más le resta Alianza Lima a Arnaldo? solo con Alianza no me enrede las cosas Alianza Lima la decimocuarta con el UTC la decimoquinta a ver vamos a ver Alianza juega con Guancayo UTC con Alianza Lima en Cajamarca Alianza Lima con Guancayo en Lima Deportivo Garcilaso en Cusco con Alianza Lima y luego Alianza Lima recibe a Cusco ¿cuál sería el partido donde los grones estarían tropezando? para mí en Cajamarca eso es complicado y la última con Cusco Fútbol Club claro contra Garcilaso en sí en sí el campeonato se ha vuelto y se ha tornado bastante interesante pero ya no por buscar al campeón sino por saber quién queda como subcampeón y qué equipo acompaña a la U en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América en cuanto a Cristal Alianza Suyana en el norte ojo complicado partido para Sporting Cristal luego recibe a Universitario ahí por ejemplo yo digo Cristal para mí es un equipo bastante irregular podría hasta perder con la U luego Unión Comercio recibe a Cristal y cierra el cuadro Celeste recibiendo Comerciantes Unidos o sea Melgar tiene que ganar todo lo que le resta pero más allá de eso claro esos equipos tropiecen en esos partidos de los tres de los tres de Alianza Melgar y Cristal creo que Cristal al margen del partido que tiene con la U el resto son sencillos Unión Comercio Unión Comercio que no juega nada juega ya con jugadores reciclados prácticamente ya condenados a la baja y con los Recientes Unidos que para ese partido posiblemente también ya haya pasado a mejor vida o se haya salvado de la baja bueno mira en suma entonces bajo este análisis que hemos hecho lo que está buscando Melgar así como Cristal así como Alianza es asegurar el segundo lugar en el acumulado porque eso te permite ir a fase de grupos de Copa Libertadores siempre y cuando Universitario termine ganando el torneo Clausura y siendo prácticamente campeón del año pero ahora mira lo que me preocupa es nuevamente ese tema de Melgar sobre el papel ojo sobre el papel ¿qué te preocupa a margen de las deudas? ¿qué te preocupa a margen de el carro? ¿qué te preocupa Ronaldo Pantigoso? me preocupa que Melgar es uno frente a los equipos entre comillas más grandes que son equipos capitalinos y otros no diga grandes porque no son grandes yo no estoy diciendo grandes como cuatro veces grandes no 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 a mí me preocupa porque el Pantigoso está sufriendo de no aclare aclare porque yo estoy diciendo entre comillas estoy haciendo comillas estoy haciendo la salvedad que para la prensa capitalina limeña dice que pues son grandes o sácate la camiseta que tienes ahí después hermano entonces ya de plano si está diciendo que son grandes lo que me preocupa es que Melgar es de Alianza Cristal Universitario ¿qué te preocupa ya? el tema netamente futbolístico el tema netamente de Melgar ¿cómo va a venir jugando? si tú ves que va a jugar frente al UTC contra el Boys me preocupa que Melgar deje escapar esos puntos que sobre el papel son ganables técnicamente analíticamente sobre la cancha Melgar es más pero lamentablemente eso no se transfiere ¿por qué no puede haber? ¿por qué no puede haber esa sintonía de Melgar cuando lo vemos sobre el tema estadístico y cuando entra al campo de juego es otro con estos equipos es lo que falta trasladar esa mística me parece que le está faltando a Marco Valencia hacer ese trabajo yo entiendo que en la recta final ya viendo las posibilidades y las cartas sobre la mesa vamos a ver a un envión vamos a tener a un Melgar a un Melgar a un Melgar diferente ¿cuál pasado señor? señor usted tiene cierta afiliación por equipos de la República su pasado pasó pasó así que